Y estamos invitando a que todo el mundo concurra a votar, porque esta, si bien no es una elección obligatoria, es obligatoria para nuestra conciencia, ¿verdad? Porque vamos a tener la oportunidad de poder y saber lo que queremos para poder elegir en este referéndum. Bueno, primero que nada, hay mucha gente todavía que no tiene muy claro qué es lo que tiene que ir a votar. Y nosotros el 23 de junio vamos a votar para habilitar el plebiscito, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir que queremos que se habilite el plebiscito. Después, si logramos la cantidad de votos, que es el 25% del total del electorado, entonces en octubre vamos a tener la oportunidad de votar la ley. Precisamente el que esté de acuerdo o el que no esté de acuerdo va a tener la oportunidad de elegir. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se dé la oportunidad, que nos den la oportunidad de poder elegir en octubre lo que queremos. ¿Estemos a favor o estemos en contra? Nosotros estamos a favor de la vida y por eso estamos invitando a todos a que concurran el 23 de junio a votar por el sí. Esta ley se aprobó por la diferencia de un voto. Entonces vamos a tener la oportunidad de participar entre todos y decidir qué es lo que queremos. ¿Ustedes van a tener algún tipo de ayuda o alguna forma de cómo darle posibilidad a esa gente que el día domingo quiera ir a dejar su voto y no tenga cómo movilizarse o esté muy lejos del lugar de votación que se le asignó? Sí, sí, en todos los barrios de Melo, en el centro, vamos a tener lugares específicos donde se podrán informar, donde aquella persona que no tenga cómo concurrir a su lugar de votación, bueno, se acerca ahí, vamos a tener 30 lugares repartidos en los barrios de Melo. Así que se acercan y nosotros con mucho gusto lo vamos a acercar a donde tenga que votar. Le vamos a decir cómo va a votar y a dónde tiene que votar y lo llevamos.